El pasado 3 de diciembre se realizó el encendido de los alumbrados navideños en el municipio. Diferentes espacios fueron adornados con luces para dar la bienvenida al mes de diciembre. Para el alcalde de Duin Montes es importante que actos como el encendido de los alumbrados, así como otros eventos, regresen después de un año difícil por la pandemia de COVID-19. Hoy nos permite estar en comunidad, estar en familia, poder disfrutar ya de manera presencial de los alumbrados. Y eso es muy valioso, ahorita el llamado es a la responsabilidad, el llamado es a la no utilización de la pólvora, el llamado es a que disfruten de muy buena forma este diciembre. Toda la fiesta del nacimiento del niño Jesús, toda la fiesta de fin de año y de inicio de año, que la disfruten y que la vivan en paz o que la vivamos en paz, ese es el mensaje principal. Mi mayor deseo es que pasen muy felices y especialmente los niños en todo este diciembre, que este es un mes en donde uno se siente con mejor energía, se siente contento, se siente alegre, ojalá que eso lo sienta toda la comunidad sonsoneña y que no nos la dejemos empañar por temas de quemados con pólvora o por riñas o por excesivo consumo de alcohol nuevo. Plaza Principal, Plazo del Adenado y la calle Real, entre otros espacios de Sonsón, fueron iluminados con las diferentes figuras y luces para el disfrute de locales y visitantes. Es un convenio y una solicitud de la alcaldía de Sonsón para la alegría del pueblo sonsoneño y lo hicimos de corazón y con mucho ahínco y con mucho profesionalismo. Estos son unos pendones de piso, un árbol, como pueden ver con su cielo, el alumbrado de la alcaldía, el de la Casa de la Música, la calle peatonal, la iglesia. Autoridades locales hacen un llamado a todos los habitantes de Sonsón a velar por el cuidado y protección de los alumbrados en el municipio para que se puedan disfrutar durante todas las fiestas de fin de año.